La historia de un hombre en condición de calle que no murió solo, ya que hasta el último momento estuvo acompañado de su perro, su amigo fiel, continúa conmoviendo a los usuarios de las redes sociales. Las imágenes del canino junto a su amo, que yacía sin vida a un costado de la orilla del río Tuluá en Colombia, a su paso por el sector del barrio Villanueva, le dieron la vuelta al mundo como un ejemplo de amor verdadero, el de una mascota incondicional en cualquier tipo de circunstancia, inclusive hasta el final de sus días. El hombre que ya fue identificado se llamaba Luis Hernando Matabotina, de 59 años de edad. Las causas de su muerte son materia de investigación, ya que presentaba una lesión a la altura de la cabeza, la cual podría ser coincidente con una caída. Al momento de la inspección técnica por parte de las autoridades, el perrito no se apartó de su cuerpo y pese a todos los intentos, él seguía sin alejarse de su amo, por lo que un policía se le acercó y luego delicadamente le puso una cadena al cuello para poder trasladarlo del lugar. Sin embargo, él insistía en seguir allí. Tiempo después apareció en escena una mujer también habitante de calle, que lo retiró del sitio, ya que aparentemente se conocían, pero ni por un instante dejó de estar pendiente de Luis Hernando, con quien había vivido toda su vida. Una vez subieron el cuerpo de su dueño desesperado, el perrito se escapó para tratar de acompañarlo, sin saber que sería la última vez que lo vería. Desde el municipio de Yumbo, hasta la sede de medicina legal en Tuluá, llegó la familia de Luis Hernando, para identificar el cuerpo. Conmovidos por la escena que se presentó tras el deceso de su familiar, quieren ofrecerle un hogar al perrito que fue protagonista de esta triste despedida, y que desapareció sin que nadie sepa dónde está. Carmen Alicia Mata, hermana de Luis Hernando, está solicitando a las personas que tengan conocimiento sobre el paradero del canino, para que le informen y poder adoptarlo, hasta que ambos se vuelvan a encontrar en la eternidad. Para Cartago al Día, en Animales en las Noticias, les informó Harold Mauricio Rayo.